Dios de victoria Mateo capítulo 6 versículo 25 Dice acá, este es Jesús hablando Jesús dice Por eso les digo No se preocupen por su vida Que comerán o que beberán Ni por su cuerpo Como se vestirán Terrible En otras palabras Si esa es tu preocupación Si esa es tu prioridad Cualquier cosa que sea tu prioridad Será tu mayor preocupación Quiere decir entonces Que prioridad equivale a preocupación Versículo 25 dice No tiene la vida más valor Que la comida y el cuerpo Más valor que la ropa En otras palabras No te preocupes tanto Por lo que puedas recibir O lo que puedas vestir el cuerpo Preocúpate más en la vida Preocúpate en vivir Alguien tiene que escribir Tengo que vivir Tengo que vivir Tengo que vivir El Señor te dice Preocúpate más en vivir Porque es más importante vivir Que las cosas que la vida Te pueda ofrecer Vivir es más importante Después dice algo Que es de lo que más me gusta Dice Fíjense en las aves del cielo En otras palabras El Señor te dice Oye Deja de preocuparte tanto De tener tanta ansiedad Y toma un momento Y comienza A mirar la creación Que bonito Comienza a mirar Lo que está alrededor de ti Mira las aves del cielo Comienza Comienza a ver Cómo hacen las aves del cielo Y yo creo que este tiempo De pandemia mundial Nos ha empujado A salir un poquito De nuestro egocentrismo Y de todo Querer hacerlo Una y otra vez No tener tiempo Para nada Para sentarnos Literalmente Y observar El Señor dice Es más importante vivir Y el problema Con alguno de ustedes Es que realmente Estaban vivos Pero no vivían Lo voy a decir una vez más Hay alguien que lo agarró allí Estabas vivo Pero no vivías Estabas vivo Si estabas vivo Estabas trabajando Pero eras un zombi en vida Porque todo lo que estabas haciendo Lo estabas haciendo robóticamente Hay personas que trabajaban En la mañana En la tarde En la noche No veían sus hijos Durante la semana Casi no venían a la iglesia Algunas veces venían Otras veces no ¿Por qué? Porque estabas vivo Pero no vivías Y el Señor te dice Esto aún lo he permitido Para que tomes una pausa En el tiempo Y te comiences a observar Que es más importante La vida Que lo que estamos Viviendo Es más importante Vivir Que observes El Señor dice Observa Las aves del cielo Y cuando las observes Versículo 26 Fíjate que no siembran Ni cosechan Ni almacenan En graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta No valen ustedes Mucho Más Que ellas Así que su punto es Oye, oye No te preocupes No te preocupes Mira Haz lo que las aves hacen Ahora A mí me gusta observar Me gustan los animales Tú sabes eso mi amor Me gusta observar los animales Y cuando yo veo los animales Y veo las aves del campo Las aves del campo No están sentadas Nada más esperar Que venga el gusanito Y le caiga en la boca Eso no hacen las aves del campo Las aves del campo Hacen lo que tienen que hacer Para comer Pero sabes qué Pero no están preocupadas Y lo que el Señor te dice Es yo no te estoy diciendo Que te sientes en el sofá Y nada más abras la boca Y le digas Señor Ven y lléname la boca No, no te estoy diciendo eso Te dice el Señor Lo que te estoy diciendo Es que hagas lo que ellas hacen Ellas hacen lo que pueden hacer Y lo que ellas no pueden hacer Se lo dejan a Dios Y hay alguien Que tiene que vivir Bajo ese concepto Señor En este tiempo de crisis Yo voy a hacer Lo que humanamente puedo hacer Y lo demás Te lo dejo a ti No voy a preocuparme El Señor dice No se preocupen No se preocupen No, no se preocupen Lo demás déjenmelo a mí Es verdad, es verdad Algunos de ustedes están en las casas Están escondidos Están lavándose las manos Lavándose la cara Lavándose Lavándose los pies Lavándose todo Constantemente Y está bien Hay que hacerlo Es necesario que nos protejamos Pero tenemos que ser realistas Que todos nosotros Vamos al supermercado Vamos, ayúdeme a alguien Tenemos que ser realistas Que todos nosotros Vamos a tener que comprar algo En la tienda En algún momento Y cuando salgamos Cuando salgamos No nos va a proteger El habernos lavado la mano Diez mil veces En nuestra casa No nos va a proteger Estar bajo el techo De nuestra casa Porque vamos a estar afuera Pero esta es la promesa Del Señor Si no te preocupas Y dejas Tu fe puesta en mí Tú haces lo que tienes que hacer Para cuidarte Pero las cosas Que la cual no puedes cuidarte Yo te voy a cuidar Dice el Señor No Te preocupes My God Verso 27 ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Puede añadir una sola hora A su curso de vida My God Qué palabra Los otros días Puse una fotito Porque estaba En la piscina Con los niños Y estaba frío Fuera Y a veces A veces Cuando terminamos Con la piscina Nos gusta meter Los niños Les llaman el jacuzzi Realmente no es un jacuzzi Es una bañera Y la llenamos de agua caliente Le echamos champú Y le hacemos así Estilo jacuzzi ¿Verdad? Y a los niños Les encanta eso Así que hicimos eso Y nos tiramos ahí Y en una mi esposa Me tiró una foto Con mi hijo Shaddai Habíamos acabado de salir De la piscina Y yo lo escribo Escribo en Instagram Creo que la puse Y dije Observen la vida Tengan tiempo Para observar la vida No todo es tan malo Como creen La mente es más caótica Que nuestra propia realidad Muchos enemigos Tendrás que enfrentar En este tiempo No seas tu peor verdugo No te hieras a ti mismo No te llenes de ansiedad Llénate de fe Y bueno Y todo el mundo Amén, amén, amén Pero siempre sale La oveja negra Siempre anda la oveja negra Por ahí buscando Quien comentar Y salió la oveja negra Y dijo Bueno pero Pero y que de aquellos Que no tienen Para pagar la renta Ok Y que de aquellos Que están enfermos Y que de aquellos Que se les murió Un familiar Y que de aquellos Y que de aquellos Que no tienen Para pagar su casa Ni para pagar el carro Eso no es verdad Eso no es verdad Porque no todas las cosas No podemos enfocarnos En las cosas buenas No podemos tener paz Mi respuesta fue esta Querido Pero que vas a ganar Con perder tu paz El perder tu paz No te va a pagar la renta El perder tu paz No te va a pagar La nota del carro El perder tu paz No va a traer pan A tu mesa Entonces Que ganamos Yo sé Que hay situaciones difíciles Yo sé Que hay algunos de ustedes Que quizás no tengan Como darle comida A sus hijos Yo sé Que hay algunos de ustedes Que quizás no tengan Ni como vestirse Ni como trabajar Pero el Señor Lo que te dice es Preocuparte No te va a ayudar De nada Porque nadie Por más que se preocupe Dice le va a dar Una hora más A su vida Verso 28 Y porque se preocupan Por la ropa Observen como crecen Los lirios del campo No trabajan ni hilan Sin embargo Les digo que Ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Se vestía como uno de ellos Si así Viste Dios A la hierba Que hoy está en el campo Y mañana es arrojada Al horno No hará mucho más Por ustedes My God Hay alguien que tiene Que aplaudir A esa palabra Y aquí es donde Jesús viene A lo más importante Del texto Hombres De poca fe Porque nuestro problema Señores Al final de cuenta Es un problema De fe Es un problema De donde está Nuestra devoción Es nuestra devoción Y nuestro compromiso A Dios Uy Porque es en los momentos Difíciles Donde se prueba más Nuestra fe Entonces En medio De un tiempo De incertidumbre Se necesitan dos cosas Número uno Certidumbre Número dos Claridad Vamos YouTube Escríbelo allí Certidumbre Claridad ¿Qué necesitos? En medio de incertidumbre Dos cosas Número uno Certidumbre ¿Qué quiere decir Certidumbre? Bueno yo quiero saber Señor yo quiero saber Que voy a sobrevivir La pandemia Vamos Hay alguien que tiene Que decir amén Yo quiero saber Que voy a salir Del otro lado Que no voy a morir En esta certidumbre Yo quiero saber Que va a pasar mañana ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero saber Que voy a pagar la renta Yo quiero saber Que voy a poder trabajar Yo quiero saber Que mis hijos Van a estar bien Cuando salgan Certidumbre Es lo primero Que necesitamos Lo segundo Que necesitamos Es claridad Certidumbre Y claridad En tiempos de crisis Como esta Necesitamos certidumbre Y necesitamos claridad Ustedes saben Que es lo cómico De estar preocupados Que la preocupación No te trae Ni certidumbre Ni te trae Claridad De hecho Lo que hace Es que te quita La certidumbre Y te quita La claridad Yo no soy usted Pero yo estoy declarando Y profetizando Claridad correcta Para hacer decisiones De destino Necesitas claridad Para ir más allá De tu crisis Y para volar Aún en medio De la tormenta Hay alguien Que en este tiempo De crisis Dios le dará Una idea Una idea Desde su casa Vas a hacer algo Impresionante Desde tu casa Que cuando salgas Vas a salir Millonario Hay alguien Que ha tenido Que decir Amén Mira eso No es después De la crisis Es en medio De la crisis Que tenemos Que creerle Al Señor Y al final El Señor Básicamente nos dice Tres cosas Con este texto Número uno El preocuparte Es una pérdida De tiempo Vamos Alguien tiene que Poner pérdida De tiempo El preocuparte Es una pérdida De tiempo En otras palabras No puedes añadir Más tiempo de vida Al contrario La preocupación Te quita la vida Número dos Nosotros podemos Hacer todo Lo que podamos Hacer Y lo demás Tenemos que Descansar Y dejárselo En las manos Al Señor Y lo tercero Que Jesús Nos enseña En esto Es que Nuestra preocupación Es una indicación De nuestra Más grande Devoción Nuestra preocupación Es una indicación De nuestra Más grande Devoción En este tiempo ¿Por qué nos estamos Preocupando? Nos estamos preocupando Por buscar más Del Señor Por conectarnos Con Él Porque alguien Escuche la palabra Yo espero que Alguien haya compartido Este video Si no lo has hecho De vista De haberlo compartido Alguien tiene que Compartir en Facebook Al ladito Tienes el botón De compartir Comparte ahora Que tu preocupación Sea que en este Tiempo de crisis Alguien despierte Alguien se conecte Con Dios Quizás alguien Este ahí en YouTube Tienes que compartir Tienes que ser Una fuente de esperanza Que en este tiempo Tu preocupación No sea tanto El encontrar pan En tu mesa Sino más bien Que alguien más Tenga pan En sus mesas Y yo te aseguro Que Dios Se va a encargar De que en tu mesa No falte El pan ¿Dónde está? Preocupación Que no sea por la crisis Porque por la crisis No tienes Nada Por qué preocuparte Entonces Lo más importante Es nuestra devoción Y conexión con Dios Esto me recuerda No tengo tiempo Pero por lo menos Te lo voy a leer rápido Esto me acuerda El problema Que tenía Elías ¿Se acuerdan Que Elías estaba en crisis? Había hablado Para que no lloviere Por tres años y medio No llovió Olvídense de virus Cuando no llueve Por tres años Se muere todo Se muere la hierba Se mueren los animales El pajarito Lo que vamos a comer Los vegetales Se muere todo Porque no había lluvia No había agua No había sustento Todo se murió Y encima de esa crisis Lo están buscando Para matarlo Y miren lo que ocurre Primera de Reyes 19.8 Dice Elías se levantó Y comió y bebió Una vez fortalecido Por aquella comida Viajó 40 días Otra cuarentena Otra cuarentena Elías el profeta De la cuarentena 40 noches Hasta que llegó A Oreb Al monte de Dios Allí pasó La noche En una cueva Porque es que Cuando llega la noche El ser humano Tiende a meterse En la cueva Oye Escucha al profeta de Dios Está bien que estés En tu casa Está bien que estés Bajo tu techo Guárdate Cuídate Pero no estés Bajo tu cueva El problema es que Hay algunos que están En sus casas Pero metidos En la cueva de la ansiedad En la cueva del estrés En la cueva En la cueva del temor Del miedo De la depresión En la cueva De la incertidumbre Y el problema es que El profeta se metió En la cueva de la ansiedad Y allí en la cueva De la ansiedad Mira lo que ocurrió Dice la Biblia Que él entró A su cueva Versículo 9 Allí pasó La noche Y el Señor Se le aparece a Elías Más tarde La palabra del Señor Vino a él Y dice ¿Qué haces aquí Elías? Y yo como profeta de Dios Quiero hacer Lo que ocurrió Con Elías Vengo para decirte De parte de Dios ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Quizás el Señor Le dice a Noemí ¿Qué haces allí En esa cueva? Le dice quizás a Simón ¿Qué haces allí? A Luz ¿Qué haces allí En esa cueva? En la cueva de la incertidumbre En la cueva del temor Estás llena de temor No puedes dormir por la noche El Señor me ha enviado A decirte a través De este broadcast De este en vivo ¿Qué haces allí En esa cueva? Tienes que salir De la cueva Porque aunque el llanto Dure una noche El gozo viene En la mañana Papá Y está amaneciendo Alguien tiene que escribir Amén A eso Y claro, claro Que nosotros salimos Con nuestras propias excusas El verso 10 dice Me consume mi amor Por ti Señor Dios Todopoderoso Respondió Él Los israelitas Han rechazado tu pacto Han derribado tus altares Y tus profetas Los han matado A filo de espada Y yo soy el único Que ha quedado con vida Y ahora quieren matarme A mí también Y el Señor le ordenó My God ¿Lo escucharon lo que dije? No, no, no Esto no es una opción Aquí te estamos ordenando Por la palabra profética El Señor le ordenó Y le dijo Sal de la cueva Y preséntate ante mí En la montaña Sal de tu ansiedad Sal de tu tristeza Sal de tu desesperación Y preséntate ante mí En la montaña Este tiempo de virus De COVID-19 De pandemia De crisis mundial El Señor te dice Ahí es cuando Te quiero más cerca de mí Ahí es cuando Te quiero subiendo La montaña Ahí es cuando Te quiero diciendo Aquí estoy Señor Presente Delante De tu presencia El Señor le ordenó Sal y preséntate Ante mí En la montaña Porque estoy a punto De pasar por allí Ese es mi versículo favorito De todo este texto Estoy a punto De pasar por allí Me gusta la palabra Estoy a punto De pasar por allí Porque es la misma palabra Que Jehová Le habló a Moisés Cuando iba a pasar Al ángel de la destrucción Y a destruir A todos los demás A los egipcios A los primogénitos Jehová le dijo Por allí Porque estoy a punto De pasar por allí Dice Dios Cuando el profeta Esperó al Señor Mira lo que ocurre Cuando Dios pasa Es cosa de perspectiva Lo que vamos a recibir Conforme a la A la pasado La presencia de Dios Tiene que ver Con nuestra perspectiva ¿Qué estás mirando Cuando Dios pasa? Muchas veces Cuando Dios pasa Hay crisis y caos En aquellas personas Que están mirando Lo incorrecto Muchas veces Cuando Dios pasa Hay muertes de primogénitos En aquellas personas Que están mirando Lo incorrecto Cuando Dios pasa Hay grandes Hay serias Terribles cosas Pero la Biblia dice Que el profeta miró Y dice Y vino un viento recio Tan violento Que partió las montañas Se hizo añicos Las rocas Fue terrible esto Pero el Señor No estaba en el viento Él no está en ese viento Yo sé que el viento Está soplando contra tu casa Pero el Señor te dice No, no, no No mires ahí No mires ahí Yo no estoy ahí No te desenfoques ¿Dónde está tu devoción? Estará tu preocupación Y luego Después del viento Hubo un terremoto Pero el Señor Tampoco estaba en el terremoto Y tras el terremoto Vino un fuego Pero el Señor Tampoco estaba En el fuego Dicen Dicen que ahora El hot spot El punto caliente Está entre Nueva Jersey Entre Nueva Jersey Nueva York Nueva York Y creo que También California California también Son los puntos Los puntos calientes El fuego está allí Pero el Señor Dice no mires No mires allí No te preocupes Por ese fuego Yo no estoy en ese fuego Sin embargo Después dice Y después del terremoto Vino un fuego Pero el Señor Tampoco estaba en el fuego Y después del fuego Vino un suave murmullo Y allí Él estaba Yo sé que hay fuegos A tu alrededor No te preocupes Por el fuego Yo sé que hay terremotos No te preocupes Por el terremoto Yo sé que hay vientos Difícil No te preocupes Por ello El Señor te dice Quiero que subas Al monte Y que busques Mi presencia Porque yo voy a pasar Por tu casa Y cuando pase Por tu casa Habrá un apacible Murmullo Que te dará La paz Que necesitas En este momento Difícil El Señor te dice Yo estoy contigo Y te levantaré Solamente pon Tu mirada Hacia mí Me gusta eso Porque en ese momento El pueblo De Dios Mientras el ángel Pasaba Ellos estaban Tomando la santa cena La primer santa cena En las escrituras Y comieron del pan Y bebieron del vino Y el ángel De la destrucción Mientras que los perros Morían Los primogénitos De los animales Morían Todo moría Todo era destruido El pueblo Del Señor Se mantuvo bien Y no quiero decirte Que no vas a pasar Momentos difíciles No quiero decirte Que no vas a tener Terremotos Y quizás aún Hayas perdido Gentes queridas En tu familia Pero el Señor Te dice Yo estoy contigo Vas a pasar Al otro lado Y hoy lo que no entiendes No te preocupes Por ello Llega el momento En que lo entenderás Pero lo más Importante Es tener tus prioridades Correctas Y jamás Perder Tu fe En el tiempo difícil Yo creo que Ese es un buen lugar Para aplaudir Y decir Amén Dios de victoria Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.